El edificio de la Gota de Leche en Logroño acoge durante estos días una exposición con los trabajos de fin de curso de los alumnos del curso superior de diseño y producción de calzado y complementos del Instituto Virgen de Vico, un curso sin duda de gran importancia para la industria zapatera de la Rioja. La competencia general de este título consiste en diseñar modelos de calzado y complementos o interpretar otros diseños, atendiendo a las tendencias de moda, elaborando patrones y maquetas de los mismos, organizando y gestionando técnicamente los procesos de producción bajo normas de buena práctica, seguridad laboral y ambiental. El objetivo de esta exposición es acercar a la sociedad la labor que se está desarrollando a nivel formativo en el mundo del calzado y poder mostrar los excelentes resultados que se están obteniendo por parte de estos futuros profesionales del sector zapatero. La muestra, que estará abierta hasta el 16 de junio, se compone de una colección de zapatos y bolsos y permitirá ver los proyectos en los que han colaborado los alumnos con tutores del mundo empresarial y con la supervisión del departamento de diseño del Instituto Virgen de Vico.